Pero todo se lo pitas a esos hijuep... Es que todo se lo pitas, así es imposible, así es imposible Luz, todo, todo se lo pitas, qué asco, qué asco, qué asco. Señores, nuevo emprendimiento en locos por el fútbol, ropa deportiva, réplicas de gran calidad y a bajos precios. Si están interesados pueden escribirme a cualquiera de las redes sociales cuyos enlaces están en la descripción de este vídeo, les muestro catálogos de precios y podemos negociar. ¡Gente, bienvenidos! ¡Vamos, Colombia! Después de ese partido cero por cero en Uruguay, acá estamos de nuevo esta vez para enfrentar a la poderosísima Brasil, a la invencible dicen muchos, no se sabe, vamos a ver si en esta ocasión podemos hacer algún tipo de hazaña, así sea en condición de local, pero es una hazaña poder sacarle algún punto, alguna victoria a Brasil, vamos a ver si se logra. Por lo pronto hacer muchísima fuerza y si está Radamel Falcao en la cancha es que todo es felicidad, hay que decirlo. ¡Vamos, Colombia, señores! El equipo de Reinaldo Rueda no hace mala campaña, entonces hacer mucha fuerza, mientras también reaccionamos a Bolivia, Perú y Venezuela, Ecuador. ¡Bueno, señores! ¡Arrancó el partido en Barranquilla! ¡Vamos, Colombia! ¡Carajo, por favor! ¡Vamos a darla toda! ¡Partido jodido, pero se puede! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos, Colombia! ¡Buen robo! ¡Quinterito! ¡Quinterito! ¡Ay, Allison! ¡Bueno, bien, 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 bien! ¡Quintero, hermano! ¡Vamos nomás, vamos! ¡Uy, el túnel de Paquetá! Y no lo dejes pegarle bien, Barrios. ¡Uy, no! Es que son muy duros. ¡Le va a pegar! ¡Grande, David! ¡Mano! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Uf! ¡Dios! ¡Nos salvamos! ¡Bien, David! ¡Bien, David, hermano! ¡Oh! ¡No, robó Brasil! ¡Es que son muy duros! ¡No le vaya a pegar! ¡No le vaya a pegar! ¡No le deje! ¡No le deje! ¡Está habilitado! ¡Se lo comió Brasil, Dios mío! ¡Paquetá! ¡Se comió el gol! ¡Estaba rehabilitado para mí! ¡No, no, no! ¡Es que Brasil es muy duro! Bueno, gente, y en un partido que se ha convertido muy tedioso de pases, de no dejar que Brasil llegue tanto, porque el poderío ofensivo de Brasil es tremendo, por fin va a tener una Colombia. Tiro libre, balón al área de Quintero, vamos a ver, hermano, vamos a ver, o si decide pegarle al arco, no sé. Yo preferiría centrarla, a pesar de que Quintero se tiene mucha confianza al arco en ese tipo de pelota quieta, pero yo preferiría centrar para que llegue Mina, Cuesta, alguien. ¡Vamos, Colombia! ¡Quintero! ¡No! ¡Es que será el tema! La mando por arriba, era mejor centrarla. Era mejor centrar, hermano. El esfuerzo físico de Mina, de Cuesta, que van hasta la otra área. Tenías que centrarla, Quintero, no pegarle al arco. No, y le va a pegar, hermano. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Se salvó Colombia! ¡Increíble! ¡Increíble! Por arriba era Fred. Fred es el que termina golpeando. ¿Por qué quedan tan solos para rematar de...? Sí, es media distancia, de media distancia. Quedó muy solo. Los espacios que se brindan son terribles. ¡Oh! ¡El túnel de Barrios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El túnel que hace Barrios, hermano! Ya pagó la boleta de esa gente que está en el metro. ¡Qué tunelito hermoso, papá! Bueno, un minutico de adición en Barranquilla. Que se pase rápido. Y por mí que se pase rápido el partido, señores. Este empate no me disgusta para nada. Bueno, señores. Fin de la primera parte en Barranquilla. Detenemos el cronómetro. Por ahora, victoria... Perdón, empate. Empate 0x0 de Colombia con Brasil. A mí me gusta el empate. No sé a ustedes. Opinen si les... Ya sabiendo lo que pasó en el partido. Si hubieran firmado un empate o no. Dependiendo de lo que haya sucedido. Pero para mí, por ahora, me gustaría un empate. Vamos a ver si se logra. La verdad es que Brasil es muy duro. Lo ha demostrado. Ha tenido muchas opciones. Y por ineficacia no vamos perdiendo. Por eso mismo digo que... Estaría bueno el empate. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Bueno, señores. Arranca la segunda parte en Barranquilla. A sufrir más. Porque ha sido supremamente superior Brasil. Parece un entrenamiento de Brasil. Pero bueno, vamos a hacer fuerza. A ver si de pronto por ahí se gana. ¡Claro, papá! Vamos, vamos, vamos. Este tiro de esquina tiene que ser. Ha sucedido poco realmente en este segundo tiempo. Pero, pero... Hay que intentar, Colombia. ¿Qué tal se gane por ahí? Vamos, tiro de esquina. ¡Claro! ¡Me pegó! ¡Ay, no! ¿La tocó Alisson? ¿O se fue por arriba, hermano? Bien, Mateus. Bien, papito. Bien. Yo creo que es la más clara de todo el... De todo el partido para Colombia. Uy, hermano. ¿Dónde entre eso? Me muero acá. Vamos, Colombia. Vamos. Sí, sí la tocó Alisson. Vamos. ¡Mano! ¡Profe, mano! ¡Mano, mano, 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 mano! Tiene que haber intervención del VAR. Y ahí va Colombia. Ay, le pegó mal, hermano. Ey, VAR, VAR, VAR. Vamos a esperar, vamos. Esperemos. Ahí es VAR. Tiene que haber penal. Uy, hermano. Yo no sé esa posición de la mano. Para mí es penal. Para mí es penal. Yo sé que lo que él quiere es cubrirse. Pero, eh... Uy, ojo. Ojo porque puede ocupar volumen del cuerpo que no. O sea, volumen que no es parte del cuerpo. Para mí puede ser penal. Bueno, no hay nada, señores. No hay nada. Claro que no van a desfavorecer a Brasil. No lo van a hacer. No hay nada. Vamos, Colombia. Hágalo bien. Hágale Quinterito. Hágale Quinterito de mi vida. ¡Quintero! ¡Ay, Alisson, desgraciado! Déjese hacer uno, hermano. Maldito Alisson. Es que es un hijo de madre arquero. Vamos, Colombia. Vamos, 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 vamos. ¡Qué güey pase! Mano. Mano, mano. Era mano. Era mano, era mano. Era mano y había falta. Era mano y había falta. Bueno, bueno. Vamos, bien, bien. Colombia, vamos, vamos. Era falta sobre... Sobre militado. Perdón. Falta. Y además, mano. Sí, hay empujón. No hay nada que hacer. Vamos, vamos, Colombia. Vamos, que están jugando bien. Bueno, en estos momentos se produce un cambio que no me gusta y es que se va Falcao, pero se jugó un partidazo Radamel y se ganan los aplausos de todos. Y pues entra Dubán Zapata, que no le tengo ferma, no hay que ser sincero, pero no hay más. Y el que otro... Un cambio que sí me gusta es que entra Sinisterra. Ese muchacho la está rompiendo por Quintero. A ver si de pronto nos puede aportar Luis Sinisterra. Vamos, Colombia. Vamos, vamos. Ay, se lo comió Brasil, par, se saqué de puerta. Qué complicados que son. Vamos, Colombia. No, marica. No, no, no. No. Grande David Ospina. Te amo, te amo. Bien, Colombia. Vamos, vamos, vamos. Aguantar, aunque sea aguantar. Pero todo se lo pitas a esos hijos de... Es que todo se lo pitas. Así es imposible. Así es imposible, Luz, todo. Todo se lo pitas. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué grande eres, Lucho. No. No, 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 no. Uy, está solísimo, huevón. Está solísimo, no. No, ni por putas le dejas pegar. Ay, no, 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 no. Qué intenso está este pedazo de partido, hermano. Vamos, Colombia. Vamos, barrios. Vamos, aguante, papito. Aguante. Ay, marica. Te adoro. Te adoro, David. Te adoro, David. Esto es una locura lo que tapa este tipo, hermano. Qué bien, David. Qué bien. Es un inmenso David Ospina, hermano. Si vamos al Mundial, mucho es de él. Mucho es de él. Qué grande es David Ospina, hermano. Vamos, hijo de madre de vida. Vamos, Colombia. Aguanten, por favor. Claro. Ay, pinche Alisson. Otra vez, hermano. Por fin Dugal le pega al arco y... Alisson. Ah, vamos. Ay, no puede ser. ¿Cómo defines así? ¿Te imaginas ganarlo ahí, borré? ¿Por qué defines así, hermano? No, la mando a las nubes. No, borré, hermano. No, huepucha, hermano. Vamos, Colombia. Bien. Bueno, se terminó el partido, hermano. 0-0. Ambos partidos, Uruguay y Brasil. Pero ya te digo yo que es un punto de oro, papá. Porque perdió Ecuador. Perdió Perú. Es un punto del putas. Ahora, eso se ratifica ganándole a Ecuador. Me da mucha pena con mis amigos ecuatorianos. A quien quiero. Es un país que quiero mucho. Pero el jueves hay que ganar ese partido como sea, hermano. Como sea. Muy buen partido de Colombia. Pero el jueves se gana, muchachos. Comenten ustedes. Por favor, regálenme su like. Suscríbanse. Y solo tengo que decir una cosa, Lusto. Eres un hijo de... Vamos, Colombia. Vamos, carajo. Vamos. 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 Vamos.